La mujer no tenía vida Definitivamente, bueno, la tiran a la muñeca No se sabía si era así llamarla santa, friorela o lo que fuera Si ellos por ahí pueden trabajar desde una instancia De la tranquilidad, del perdón, del amor, te liberás Ahora, si trabajas del resentimiento, del enojo, estás en el horno Volvemos a eso Cuando deciden ir a tirar la muñeca Se arma como un remolino Ustedes estuvieron cerca de las huayquerías Se arma como un remolino Y en ese momento quiere frenar El señor, el marido de la señora que vivía la situación Y no tenía frenos Y tiene que subirse a un bordo para frenar ¿Cuál es el tema? Bueno, se bajan, tiran la muñeca Vuelen y cuando van al mecánico La camioneta no tenía ninguna falla Que a pesar de no tener baterías, a pesar de no tener pilas Emite sonidos y se escucha entre medio de la basura Ese fue el mito Y eso es lo que atrajo a mucha gente No solamente al lugar, sino a hablar de esto Y diseminarlo rápidamente Tanto de que llegó a un diario, a medios de comunicación online Y se empezó a hablar de este mito cada vez con más repercusión Hasta que justamente fuimos a cubrirlo y a ver de qué se trata Mira a la mamá tomando mate con la muñeca Y él inmediatamente sintió la maldad que provenía Él la sintió de esa manera, en su piel La muñeca de San Carlos, la precuela Buenas noches, como andan Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes Y estamos más firmes que nunca Llega una segunda parte de este informe especial Que fue un éxito desde ya Queremos agradecernos Arriba de 15 puntos de rating Tuvo el primer informe Y obviamente los mendocinos están más prendidos que nunca Porque quieren saber qué pasa en cada departamento Y de cada departamento desde que arrancó esta nueva temporada de No Culpes Estuvimos hablando con especialistas acerca de distintos misterios Que suceden en cada departamento Así es, bueno Hoy toca nuevamente el departamento de San Carlos Estás en casa, querés comunicarte con nosotros 261-300-1600 Nuestro Whatsapp Nuestra zona digital Alroba, replay contenidos Estamos más comunicados que nunca Así que dale, mandanos un mensajito ¿Presento ya? ¿Abrimos panel? Claro Vamos a presentar a Ricardo Mariano Él es investigador, escritor de San Carlos Acerca de misterios ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Conductor, además locutor ¿Cuántos títulos tiene Ricardo Mariano? Bueno, algunos Yo Ricardo Mariano me da novela ¿Viste Ricardo Mariano? ¿Viste una cosa? También, hacemos teatro Así que bueno Todo Podemos ir por allí Bueno Qué éxito, Ricardo Muchas gracias Arriba de 15 puntos de rating a la 1 menos 10 de la mañana O sea, es la verdad histórico para el canal esto La verdad que no tenía Me contaron Lo supe Juan Pablo y demás Y la verdad que nos alegramos mucho Nos alegramos mucho Primero Esto que te decía Te he dicho en otro programa Agradecerte con la seriedad y el espacio que das Porque estos temas se pueden abordar De distintas maneras De hecho, lo aborda mucha gente Pero sin sensacionalismo tiene otra historia La gente como que está cansada de tantos inventos Entonces, de la forma en que ustedes abarcan O toman estos temas Da crédito Así que, en nombre de los vecinos de San Carlos Muchas gracias Emprendido todo San Carlos Está lleno de rating Sí, sí Voy a saludar también a Diego Grilli Es escritor también de historias mendocinas Además también tiene miles de títulos Profesor Todo Todo, todo, todo Pero en este caso estoy acá para reafirmar esto Reafirmar que estos 16 puntos de rating Más de 15 puntos Significan que la historia, el mito Empieza a difundirse Y empieza a ser la construcción de una leyenda Que hay en torno a esta muñeca Hoy vamos a tener la precuela Como anticipábamos De la historia de esta muñeca Que no deja de ser más interesante Que la del programa anterior Muy bueno El inicio de todo El inicio de todo Y también quien se suma a esta charla De esta noche Él es Miguel Díaz Director FM Fantástica Y además testimonio Porque sos una pieza clave Para esta precuela Sí, buenas noches ¿Cómo te va? Gracias por la invitación Y bueno Realmente Esta leyenda Como muchas leyendas Lo que tiene en particular Es que la podemos contar Los protagonistas En otras Hemos escuchado De nuestros padres De nuestros abuelos Esto tiene que ver Con porque es muy contemporánea Pasó Y aparte de eso Fuimos protagonistas De lo que pasó En el caso nuestro A través de nuestra radio Que es una radio de pueblo Muy popular Y que la gente se identifica mucho Tuvimos la oportunidad De llegar a eso A contarlo Y aparte a protagonizarlo Y nunca nos imaginamos Que iba a tener La repercusión que tuvo Porque de a poco Fue tomando cuerpo La historia de la muñeca Y cómo la fue contando Los protagonistas A través de la radio Hicimos una nota Desde el móvil Y después empezamos A tocar el tema Y por supuesto Llegó a los medios nacionales Y provinciales Y realmente Nos dejó Realmente Azorados Ver cómo La gente se preocupaba O entendía De que esto podía pasar En un lugar Como San Carlos Y en nuestra provincia Mendoza Ahí está Misterios 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 Y arrancamos Cuando el productor Me diga Porque el productor Está manejando esta nave Tenemos mucho material Que ha llegado de San Carlos Ha llegado mucho Mucho material Así que yo me dejo Llevar por el capitán Que está en el control Le decimos a la gente Porque está todo Cocinado Recientemente Cocinado Hay que decir Nos llegó el material Exclusivo Así todo De la precuela Y obviamente Queremos ser Muy cuidadosos Muy serios Y muy claro Con respecto A lo que vamos a decir Porque obviamente Que esto Conlleva A varias familias De San Carlos Así que vamos a ser Cuidadosos también Arrancamos Productor Usted me diga Primera nota No acerca De esta precuela San Carlos Y vamos a recibir A Carlos Dilernia Él es Testimonia A ver Buenas noches Después de haber visto Escuchado En No Culpes En un programa anterior La historia De la muñeca De San Carlos Se nos vino A la memoria Que tuvimos Un caso Similar Muy parecido Muy cercano De hecho Un primo Hermano mío En la casa De él A la hija Le regalaron Una muñeca Que hablaba Y Una noche Escucharon Después Que ya se habían Apagado todas las luces Que ya estaban Todos durmiendo Escucharon Que la muñeca Se reía La esposa De mi primo Se levantó Pensando que La hija Se había quedado Dormida Con la muñeca En los brazos Y para evitar Que se fuera Hacer algún daño Con la muñeca Que era muy chiquita Se levantó A confirmar Si era así Cuando Encendió la luz De la habitación Vio que la muñeca Estaba sentada En la silla Que tenía Sin nada No estaba En ningún lugar Distinto Le llamó La detención Solamente Esa noche No pasó más nada Unas noches Después Volvió a suceder Que se ríe La muñeca Y vuelve a ver Qué pasa Y la muñeca Estaba en su lugar No tendría Por qué haber Hecho ninguna cosa Entonces ahí Tomó la decisión De accionar Una perillita Que tenía encendido Apagado Y dejarla En modo apagado Y volvió a dormir Pasaron algunas noches Más algunos días Cuando De un momento a otro No solamente Empezó a reírse Sino que también Empezó a hablar Nuevamente Se levantó La esposa De mi primo Se levantó A ver la muñeca Y la muñeca Estaba Con la perilla En modo apagado Y seguía Ririéndose Y hablando Dado eso Esos hechos Decidió Retirarle Las pilas Con las que Funcionaba La muñeca A partir de esa noche Y varias noches Siguientes Empezó a sentir ruidos En la casa Pasos Puertas que se abrían Y se cerraban Ruidos en la mesa De luz O en alguna otra parte En la pieza De la nena Ay, 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 ay Esta es la primera parte Que tiene que ver Con uno de los testimonios Esta muñeca No sabemos si es la misma O no Con respecto A la que hablamos El programa pasado Pero Da inicios Hay una diferencia De años Esto pasó Este acontecimiento Dos años antes El relato anterior Fue en el 2013 Esto fue Un tiempo antes Y bueno Parece ser Por lo que nos contaba Carlos Dilernia Nos contaba su esposa También Todo lo que generó En torno A la familia Esto Porque Tiene como testigos No solo No solo Los adultos Sino los niños Durante ese tiempo Que la muñeca Permaneció en la casa Nos contaba Que los acontecimientos Seguían Y cuando hablamos Acontecimientos Que hablamos Puertas que se abren Puertas que se cierran No solo escuchar la muñeca Todos esos fenómenos Finalizan O sea Antes de que apareciera La muñeca En la casa Era todo tranqui No había ningún tipo En una casa antigua No estaba cerca Un cementerio No pasaba Ningún tipo De fenómeno paranormal Aparece la historia De la muñeca Empiezan todos los fenómenos Y cuando la tiran Se termina la historia La casa Voló a la tranquilidad Claro Uno pensaba Que se terminaba la historia Pensábamos Uno pensaba Que se terminaba la historia Dijeron Bueno La dejamos en el basural Y ya ahí Pero Sin embargo Las personas Que Tienen los efectos Paranormales De la muñeca Lo sienten A estos efectos Con la muñeca presente El tirarlo al basural Significa Deshacerse del problema Y que se lo lleve otro ¿Sí? No sería tan correcto Ir a un basural A buscar una muñeca Pero hay gente Que lo hace Y con eso Se está llevando Ese problema A su casa Así se repica El mito De la muñeca De San Carlos Va del basural A la casa Incesantemente Y esto Se dice Que no Que por ahí Una niña La agarró Y se la llevó Esto es así ¿No? Mira Porque nosotros Con todo el equipo De producción Estábamos Obviamente Produciendo Y armando el programa Habíamos escuchado Habíamos leído Esto de que Era como si uno No sé Le dejara al gauchito No sé Al gauchito Gil Le dejara algo Le dejara Y alguien se lo lleva Por ejemplo No sé Un vaso con agua Y alguien se lo llevó ¿No? En este caso Pasó algo similar Claro Que podemos hacer El paralelismo Con la difunta Correa Con el gauchito Gil Total Con en este caso El tema de las almas El paramillo Que es a una historia Muy similar Que la podemos contar enseguida La manda Es cuando por ejemplo Lo que se hace en la difunta ¿No? Yo le pido algo A estos santos O a estas imágenes O a estas creencias Y cuando me lo cumple Voy y le entrego algo Le dejo un muñeco Le dejo No sé Un ramo de flores Le dejo Una montura Lo que vaya a pedir Cuando voy y pago Es a la manda El tema es cuando Alguien Que lo que Claramente Decís Voy Lo que dice Diego Alguien se lleva Algo de ese lugar La historia Empieza a tomar energía De nuevo Empieza a tomar fuerza Y es lo que aparentemente Ha aparecido O sucedió En este hecho ¿No? Perfecto Tenemos Miguel ¿Qué nos puede aportar Acerca de Un poco Lo que ya se ha dicho Pero sí Desde Desde el trabajo Periodístico Que hacemos Todos los días En la radio Llegaron mensajes Nos llegan Permanentemente Mensajes De distintos Problemáticos Del departamento Y entre ellos Nos llegaron Un mensaje Que decía Has escuchado De la muñeca Que habla Hay una muñeca Que habla La tiene una señora Y al principio Uno no lo toma Con seriedad Porque también Hay que ser sincero Desde 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 lo óptico Periodísticamente ¿No? Y tiene su resguardo Y bueno Decidí A entrevistar A la señora Que tenía esta muñeca De apellido Molina Si no me equivoco La señora de Molina Que vive en la calle San Martín Norte De la vía de San Carlos Y ahí Bueno La señora había salido A comprar Y cuando llegó Vino y me empezó A contar el relato De cómo había sucedido El encuentro de ellos Es decir Ella y su esposo Con esta muñeca Abandonada En el O dejada En el basural De la salada Dijo que habían ido A tirar unas cosas A una basura O algunas cosas Que habían juntado En la vivienda Y que encontraron Esta muñeca Inmediatamente Que la cargaron En el vehículo Decidieron tomarla Porque la vieron Como que las llamaba Le llamaba la atención Porque eso también hay que tener Hay objetos que nos llaman Por ahí Dicen que tienen una energía Que nos llaman Y que nos fijan La vista A nosotros mismos ¿Era una muñeca común De tela O era una muñeca Que llamaba la atención? ¿Era una muñeca Bien armada Una muñeca Porque eso es lo que uno se pregunta Porque uno dice Bueno la verdad Que una muñeca de trapo Una muñeca de tela No te llama la atención Pero pero era una muñeca Bien armada Grande Un tamaño importante No era una muñeca De un tamaño importante Bien armada Bien fabricada Porque esto hay que decirlo Y si tenía una vestimenta Que incluso la señora Cuando me cuenta el relato Después la baña La lava Y la cuelga En un alambre Como se hace En las casas De los pueblos Para que se secara Y dice que cuando salía Al patio La muñeca le hablaba Entonces le seguía Llamando la atención Pero inmediatamente Que la cargan En el vehículo En el que estábamos Ellos sintieron Que la muñeca Hablaba O que algo pasaba Que alguien hablaba Ahí no me acuerdo bien Si fue Como cuenta María Elena Después cuando la vuelven A llevar O antes En el momento que la cargan Que se quedan sin freno Creo que cuando la vuelven A llevar Se quedan sin freno La traen a la muñeca A su casa Y hacen esto De lavarla De dejarla en condiciones Porque a la mujer Le interesaba tenerla Pero escuchaba voces Y que le hacía preguntas O que le respondía Incluso dice Que cuando salía al patio La muñeca Le hablaba Tal y así Que decide ir a ver Al cura Al párroco De la Villa de San Carlos Que tenemos ahí Una iglesia Que creo que Que han estado ahí Visitándola Y el cura Le dice Y le recomienda Que la vuelva A llevar al lugar Y es lo que hace Porque realmente Se había tornado Una situación Muy mística Y también Muy tensa Escuchar la muñeca En la noche Que emitía sonidos O hablaba O cuando ellos Pasaban por un lugar Les preguntaba cosas O les decía cosas Entonces la señora Estaba muy preocupada Y asustada Y decide ir A llevarla De nuevo Al basural Y ahí es cuando La deposita Y tienen el problema De este vehículo Que ellos llevaban Que se queda sin frenos Por supuesto Que la historia Es más amplia Y sigue Pero indudablemente Empezó a tomar cuerpo Desde que en la radio Le empezamos a dar protagonismo También A esta historia Y empezó a hacer Una bola de nieve Muy fuerte Que terminó En los medios nacionales La pregunta La pregunta que uno se hace Es ¿A quién pertenecía Esa muñeca Que estaba en el basural? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el inicio? Claro Porque es como Alguien la dejó ahí Después obviamente Las consecuencias Son para quien La llevó después Que es esta mujer Que la escucha Y todo eso Pero a ver ¿De dónde vino Esta muñeca? ¿Se sabe? Sí, sí Vino de ahí De algún vecino De la zona Vino de un vecino De la zona Que la habría depositado Porque también Habrían tenido Algunos Entretelones Un poco misteriosos Como estos Y habrían decidido Dejarla Bueno La deja Después esta señora Que la encontró Y después Bueno Es tan fuerte El movimiento De comentarios En el departamento Que unos jóvenes En la noche Deciden ir a buscarla A la muñeca Y la traen Y con mucho miedo Porque acá también Hay una anécdota De lo que pasó Con mucho miedo Estos jóvenes Tomaron coraje Y fueron a buscarla Y la van a dejar En la plaza Del departamento En el mástil Pero antes de esto El vehículo En que lo traía Se había detenido Y tampoco arrancaba Y entonces también Tuvieron mucho miedo Porque se quedaron A mitad de camino En el medio De la oscuridad Y viendo a ese lugar Que es la salada Así que Hay un montón De cosas Para ir contando De lo que pasó Con esta muñeca Y además Uno vuelve a insistir En esto Queremos saber La origen De esto La origen De dónde Porque estamos hablando De algo Que pertenecíamos A la oscuridad Según algunos testimonios Le hizo mucho daño A esta mujer Estamos hablando De lo que pasó Esta muñeca Y lo que ella puede contar Entonces ¿De dónde viene Esa parte oscura? Gualicho Brujería ¿No? Se habla también De una niña Que está ahí Encerrada Bueno Hay muchos mitos Indudablemente que sí Indudablemente que hay muchos mitos Usted investiga La próxima Quiero del origen Antes de la precuela Que es el origen 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 ¿Es así? Vamos a adentrarnos Vamos a hacer una comparación Con lo que sucedía Por ejemplo Con las animales Para mí Y yo Y en esto Que vos preguntás Es el origen Podemos hablar Del origen Y cómo se sucede Y que este es un caso Que nosotros Que todos nos enteramos Porque somos vecinos Pero hay muchos casos Y también es la forma De trabajo espiritual Que vos decís Igual dicho Más que se hace En esto Podemos hablar un poquito De eso también Pero en un ratito Por favor Ricardo Mariano Ricardo Mariano Un ratito por favor Bueno Porque vamos a seguir Con el testimonio Con Carlos Vilernia Que amablemente Nos realizó este video Es muy difícil Yo esto Si quiero aclararlo Es muy difícil Exponerse ¿No? Frente a un tema Tan delicado como este Y él lo hizo Así que vamos A escucharlo Señor director Cuando usted quiera ¿Lo tenemos? Empezó a sentir ruidos En la casa Pasos Puertas que se abrían Y se cerraban Ruidos en la mesa de luz O en alguna otra parte En la pieza de la nena Y hasta que Encontró con la muñeca Que empezó a hablar Sin pilas Con el botón encendido En modo apagado Y no solo eso Sino que aparte Empezó a hablar Cosas que no eran Parte de su programa No eran cosas Que habitualmente Tenía que decir La muñeca Con todo esto Ocurriendo En esa casa Y generándole A ella Y a los niños Un gran temor Decidió Meterla dentro De una bolsa Y tirarla A la basura Lo cual Esa muñeca Terminó En el basurero Así lo abierto No sabemos Si es la misma muñeca Del caso De San Carlos Pero la muñeca Terminó Por lo menos Desde la casa De mi primo Terminó En el basurero Y creemos Que sí Que pudo haber sido La misma muñeca Que después Apareció En esta familia De San Carlos Es lo que tengo Para comentar Que después De que se deshicieron De esa muñeca No hubieron más ruido Y más cosas extrañas En la casa Muchas gracias Y buenas noches Ahí está Ay, 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 ay No, te juro Me da ya miedo Todo esto O sea, me dan nervios Y Se suman los testimonios Se van sumando Los hechos Porque justamente Estamos Como reportando esto Un mito contemporáneo Un mito que sucedió Hace menos de 10 años Que se dispara Y que llega A difundirse De esta manera En la sociedad El inicio El inicio De este mito Sí Quizás tiene que ver Con Algo que se encuentra En el paramillo En Pareditas Ay, ay, ay Y ahí abrimos otra puerta Ahí abrimos otra puerta Mira, cuando conversábamos Con Carlos ¿No? Y Y nos hace referencia Porque en torno También como lo comentaba Miguel Este Es una síntesis De lo que charlamos Con Carlos Hay cosas entre medio Que Está cerca la familia Entonces no la pudimos conversar Pero Bueno Digamos Si nos volvemos Un poco A la génesis De la historia ¿Cuándo puede llegar A comenzar O comienza Esta historia Que Algunos objetos Toman vida Se cree Que hay una creación Ante nuestra Que son Dines Que son demonios O como quieras llamarle Pero también Hay otro fenómeno Que se da En lo paranormal Que no solo Estas creaciones Que pueden corporizar En algunos objetos En vehículos En cualquier objeto No biológico ¿No? Y biológico también Por eso están Los relatos del campo En los perros Por ejemplo Caballo Y demás Sino que Un determinado Estado de ánimo Nuestro De nuestro sistema familiar Que ya sería Como una cuestión De las constelaciones De nuestro sistema familiar Puede crear Según dicen Pueden crear Estos seres Digamos Energías bajas Energías violencias Energías oscuras Desdoblamiento con alcoholismo Cualquier tipo De estas enfermedades Pueden crear Algunas entidades Que se Involucran Se meten En algunos objetos De la familia Y a partir de allí Cuando la familia Puede caer en cuenta De lo que sucede Cómo trata De deshacerse de esto ¿No? Para seguir la línea Y la sama El paramillo Es todo un tema Muy importante El paramillo Queda en paraditas Esta zona Una zona rural A 3 kilómetros Del centro Había una familia Vivía una familia allí Estamos hablando De 1886 Vivía una familia Y bueno Viene este azote Del cólera En toda la provincia De Mendoza Que también afectó El valluco También afecta San Carlos Allí vivía una familia Donde padeció Esta enfermedad Mueren El matrimonio Con sus 3 hijos Los entierran allí Pero también hay otra historia Que parece que es el que había Una fosa común Donde varios Fueron sepultados Recordemos que los cementerios Antes eran el fondo De las casas ¿Qué pasa con las ánimas Del paramillo? Al pasar el tiempo La gente empezó Con esto Que hablábamos recién De las ofrendas Ir a pedirle Por la salud Por la economía Por la enfermedad O la enfermedad Le iban a pedir Disculpadme De que te interrumpa Le iban a pedir Porque la gente Del lugar Había visto Que se manifestaban Físicamente Se aparecían Como si fuese Un gaucho Subido a un caballo Con un poncho negro O encima de la tumba Que es comunitaria Se veían siluetas De personas Por esos eventos Paranormales La gente decide Como ir a venerar A estas almas En ese lugar ¿Y qué le llevaban? Las dos cosas se dieron Personas que dicen Que han conocido En el pueblo ¿No? En ese momento Sí, allí estuvo La tal Que era la imagen Y el gaucho Casi contemporáneo O este personaje Alto ¿No? Que se repite En otras historias Gente que pasa por el lugar Bien ¿Y qué le llevaban? Le llevaban Ramón de Flores Algo con que te sanaste Muñecas Y ahí viene el tema ¿Qué nos cuentan? Que en el caso De la ofrenda Porque vos no te vas A llevar un ramo De flores a la casa O otro objeto Pero sí muñecos Por ejemplo ¿No? Llamaba la atención Y bueno Allí cuando se llevan Algunos muñecos A la casa El registro común Es que O algo pasaba en la casa O algo te pasaba a vos Accidentes ¿No? Y cuando caes en cuenta Que sucede Fíjate que se repite Que esta gente Cae en cuenta Que puede ser Que el niño Se trajo en escondida Esta muñeca A la casa La dejan en el lugar El problema se termina Sucede también Con lo que es relatar Da vuelta Y da vuelta Bueno Tenés una manera Ricardo De contar las cosas Y te quedás de lado Si te quedás como Bien Fijémonos como esto Podría llegar a ser el inicio ¿Sí? Porque nos trasladamos Desde el año 2013 Que es cuando Surte el efecto De que se encontró Una muñeca En el basural De San Carlos Al año 1886 ¿Sí? A finales Del siglo XIX Mendoza es atacada Por una pandemia Una epidemia Perdón De cólera ¿Sí? Estábamos contextualizando En la época En la que se estaba Construyendo El ferrocarril Trasandino ¿Sí? En ese auge Bueno Muchas familias Se vieron azotadas Por esta epidemia De cólera Que se llevó A muchas víctimas Los niños Por ahí Eran los más Perjudicados Por la sintomatología Que tiene Esta enfermedad Y entonces En esa tumba Hay niños Es por eso Que les llevaban Juguetes Muñecos A esos niños ¿Sí? Y de ahí Puede venir El origen De que Parte de estas Ánimas Se hayan introducido En uno de estos Muñecos Y así Con el repicar ¿Dónde lo tiraron? A estos muñecos Los chicos que lo recogieron De la tumba Es lo que empieza A dar como Corrida A la precuela Esta que estamos Hablando ahora Del inicio De todo Ahí uno entiende Más o menos ¿No? En el tema De la muñeca ¿No? Y de esto Dos situaciones De lo que se dirigió Hoy en 1886 ¿No? Hasta acá Porque en San Carlos En esa época Hubieron muchos fenómenos Paralelos Sí, fue una época Muy terrible Sí, está reportado Eso José Néstor Lencina José Néstor Lencina Gobernador de Mendoza Que nació en San Carlos Todo un místico Que fue el último Que liberó Fue el que liberó A los últimos Nativos presos Por ejemplo Y digamos Hablar de personas Reconocidas Que ante la exposición Pública Podrían tener Algún perjuicio En cuanto a decir Creo en esto De los fantasmas Los lugares De muerte Con dolor Hay que sanarlos Cuando uno Termina este proceso De vida Una cosa Es que se vaya yendo Por una enfermedad Un acompañamiento Como lo hacen Algunas religiones De acompañar En el momento De la enfermedad Hasta la partida Y otra cosa Son estas cosas Como decía Diego Estas muertes Interpectivas Con el dolor De repente Y el de repente Pareciera ser En las creencias Que es el que nos deja En un plano Donde no podemos despegar Que puede ser el caso De esta familia O este grupo De personas Que representan Este mito Del ánima Del paramillo Pero ese Es el verdadero origen De todo O que hay cerca De ese lugar Que puede reportar El verdadero origen De todo Bueno Cerca de ese lugar Hemos estado En este último mes He ido varias veces Por varias razones Ese lugar está pegado Digamos Estas rutas Están a 10 metros Del arroyo Yaucha Sobre el arroyo Yaucha Hacia el sur A un kilómetro Cuando construyeron Cuando pusieron cemento En el arroyo Empezaron a escarbar Y que lo que hay allí Ha habido un asentamiento nativo Indudablemente No se sabe Si también fue un cementerio O por donde se ha investigado O si fue donde vivía la comunidad Pero seguramente Tiene que ver Con las muertes también Que venimos relatando Los distintos eventos Sobre las colonizaciones Donde hay cementerios Donde hay cementerios Pasa esto Porque te voy a traer Un segundito nomás A una historia Que se puede contar después Que también estuvimos El día de agosto Allí haciendo como Una constelación En un cementerio nativo En Capis Donde vive la mamá Con su hija No sé si lo conté El otro día ¿Qué es lo que pasa? La nena Vive las dos solitas Esto es contemporáneo también Como decía Miguel El fenómeno Este contemporáneo Genera toda esta historia Vive la mamá Con su hija En las noches Escuchan ruido Dejan los juguetes Acomodados Y testigos Y al otro día Los juguetes Están despallamados Así que la pregunta Estas ánimas Estos espíritus ¿Cómo pueden? Parece que se repite esto De poder corporizarse En algún elemento Que tiene forma humana Como un muñeco ¿No? Volvemos a esto De el cementerio Aborígeno Este yacimiento De aborígenes Que estaban en el lugar Y siempre que volvemos A los orígenes Volvemos a los huarpes ¿Sí? Y quizás Esta brutal matanza Que recibió Este pueblo En este lugar Sembró de cadáveres Que agonizaron Que generaron dolor En el sitio De fallecimiento Y como vos decís No se elevan No se despegan Y quizás ahí Volvemos a encontrar De nuevo El origen de todo En nuestros aborígenes En lo que Los exterminó De alguna manera El inicio de todo esto Yo creo que es el inicio Ese es el inicio De los huarpes ¿No? Es los huarpes Siempre volvemos A lo mismo A tocar esto Que el inicio de todo Viene de esta magia Que generaban Estas tribus Que tenían Como una religión Y una ideología Diferente A la impuesta Por el catolicismo Pero no menos Enriquecedora En lo que respecta A cómo administraban La energía ¿Sí? Ellos creían En la transformación De la energía Desde el individuo humano A los animales A la tierra A los vegetales A la armonía En la que se vivía Con todo ¿Sí? Y la energía Si no la deja fluir Queda atrapada En un determinado lugar Y este puede ser El verdadero origen Total Le quiero preguntar a Miguel ¿No? ¿Qué te contaba la mujer? Que tuvo la muñeca Que convivió con ella ¿Cuánto tiempo convivió? ¿Qué hechos le sucedían A ellas que eran paranormales? Bueno, en realidad La tuvo pocos días Pero sí Ella Desde que la tuvo Realmente Se vieron asombrados Por la manera En que Cuando ella pasaba Por el comedor La muñeca le hablaba O cuando ella Se quedaba En la pieza Sentía que la muñeca Hablaba En algún lugar Donde la dejaba Y no sé Si realmente Cambió de lugar O no La muñeca En la noche Pero sí Ella estaba muy preocupada Y realmente muy asombrada De hecho Esto Vuelvo a decir Lo empezó a comentar Con los vecinos Los vecinos empezaron A comentarlo Entre ellos Y llegó el comentario A la radio Y la radio Empezó a tomar De alguna manera Protagonismo Con esta leyenda Que se fue armando Con esta muñeca Que le decimos La muñeca abandonada O la muñeca que habla Y que llegó a medios nacionales Incluso A tener repercusión De todo lo que pasaba ¿Alguien la vio En San Carlos Digo hasta el día de hoy La vio la muñeca O No, no Yo tengo una foto De los chicos Que la trajeron Ese día del basural Después de que la habían dejado Y la depositaron Ahí en la plaza Ellos incluso Son los que me relatan De que cuando venían En el vehículo Se les detuvo Y se quedó Sin andar Y en el medio De la oscuridad Tuvieron mucho miedo Hasta que volvió a arrancar Y llegaron al lugar De la vía de San Carlos Donde dejaron la muñeca Pero Bueno La verdad que No sé Cuál fue el destino final De la muñeca Al mundo Creo que algunos Dicen que la destruyeron Y que terminó En el basural Como creo que por ahí Se ven algunas fotos Algunas imágenes Pero indudablemente En San Carlos Pasan cosas de esta Y no es la primera vez Tenemos muchos fenómenos En San Carlos Que habría que Ricardo los analiza Muy bien Desde su programa En la noche En la radio Y que participa Mucha gente Incluso el Valle de Uco Tiene mucho de esto De fenómenos paranormales En distintos lugares Del Valle de Uco Total No es lo único Tenemos cosas energéticas Muy fuertes A veces nos llama la atención La cantidad de suicidios Que tenemos En el departamento Hemos tenido La tasa más alta Y eso habla De que tenemos Energías subterráneas Ocultas Que yacen En el suelo Del lugar Y que dicen Los que entienden Incluso Ricardo Que a veces terminan Generando estos fenómenos De suicidios Y también Algunos otros casos De gente que ha sido Yo he tenido gente Que ha venido Y me ha dicho Que en un lugar Que era la posta De San Carlos Que era donde Paraban los carreros Que iban antes Porque ahora Nos imaginamos Los camiones Pero imaginémonos Antes iban en carro Llevando la mercadería Transportándola De un lugar a otro Y ahí se detenían A comer o a tomar Y se producían Peleas Y terminaban Algunos de ellos Muriendo Y bueno Estos lugares Tienen energía Y hay gente Que hoy va a trabajar A esos lugares Que son agrícolas Y en la noche Son sorprendidos Por voces Por tironeos Por caminadas En arriba de los techos Incluso hay cosas Que no las podría contar Porque serían casi increíbles Pero que me las han relatado En forma personal Obreros rurales Que vienen con Londrina De otro lado Y que son sorprendidos Por estas energías Y me vas a tener que venir Un día a contar Todo esto acá En el programa Muchísimas gracias No, muchísimas gracias A ambos Sí, le vamos a decir A la gente Para sintonizarnos A San Carlos La radio 106.9 Estación Fantástica Eugenio Augusto San Carlos Ahí estamos siempre Y el programa De este Aparecido Y estas hierbas Que hace Ricardo Que tiene mucha repercusión Y mucha audiencia Eugenio, Ricardo Un beso gigante En el departamento de San Carlos Y el libro Diego Obviamente que Claro que sí El terror en Mendoza Lo podés conseguir En Articolor Libraría También de alguna manera Recopila historias Muy interesantes Que ocurren en el Valle de Uco Es buenísimo Algo para agregar Chiquito cortito Decirle a la gente Que vaya a San Carlos San Carlos Tiene mucha historia Cumplimos 250 años Estamos cumpliendo 250 años Estuvo San Martín Organizó su ejército Rescató gente de ahí Para poder luchar Y tiene mucha historia Y aparte muchos lugares Hermosos para ver Nos estamos preparando En esta primavera Verano Con el municipio Con todo el pueblo Para recibir a toda la gente Que quiera ir Tenemos más material Para mostrar el Valle de Uco Y rendir homenaje Vamos a ir en el verano Y además Vamos a ir Vamos al próximo capítulo Vamos a ir Vamos a Martínianos A Martínianos Así le mandamos un beso A todo el municipio De San Carlos También Pero ya vamos a ir Muy prontito A ustedes Gracias por acompañarnos En esta noche de Misterio Nos volvemos a encontrar El próximo martes Y mañana Que buena tarde A las 13 horas Ya es un horario especial Que descanses Chau Chau